La teoría de la música Yosu de Solaoum y la teoría de la música El pianista y músico español de reconocido prestigio internacional, Yosu de Solaoum, concibe la música como una actividad esencial del racionalismo humano. Esto es lo que de hecho son todas las artes, no solo la música, Algo que brota de la razón humana y que solo desde la razón humana se puede explicar, transmitir y construir. No basta lo sensible, el arte exige también lo inteligible. El arte es un desafío a la inteligencia humana. El arte reducido a la idea de placer es un completo infantilismo. Una sonata de Beethoven no es un consolador, Del mismo modo que el Quijote de Cervantes no es un dispositivo de hacer cosquillas o de hacer reír. Esta tesis se enfrenta al contexto irracionalista que desde Platón ha enfrentado a una parte absolutamente dominante de la interpretación del arte, Con otra parte no menos absolutamente dominante de la interpretación filosófica y científica. El arte no solo es un sistema de ideas, objeto de una filosofía, Sino que también es un sistema de conceptos, objeto de una ciencia, como técnica de un saber hacer, Como disciplina académica que se puede enseñar en una institución docente, Como sistema de proposiciones derivadas de principios y como campo categorial. La reducción que a lo largo de la historia la mayor parte de los filósofos ha hecho del arte a la estética Es una declaración de insuficiencias y de incompetencias para afrontar la interpretación del arte Desde perspectivas ajenas a la filosofía, a la sensibilidad y a la recepción. Y la responsabilidad que en este terreno ha tenido el mitificado hasta la memez, idealismo alemán, es tremenda. Kant no solo vacía de contenido inteligible a las obras de arte, Sino que en nombre de una filosofía idealista y de una estética reducida a lo más sensible y elementalmente gratuito del ser humano, Le niega todo estatuto científico. Kant es el Platón que destierra las artes del campo de las ciencias y de las interpretaciones científicas. Ningún filósofo posterior se ha enfrentado a Kant en este punto. Ni uno solo. Pero ni uno solo. Nadie. La filosofía ha renunciado a defender y a explicar cualesquiera posibles interpretaciones científicas o conceptuales del arte. Y se ha refugiado en el presunto estudio de las ideas, parapetándose en el término acuñado por la tradición luterana germánica, la estética. Solo en la obra de Gustavo Bueno se vislumbran muy puntualmente algunos intentos de llevarla a cabo. Intentos que no prosperaron en el siglo XX, pero que sí prosperarán en el siglo XXI, porque en ello estamos. La filosofía no ha dado científicos del arte. La única excepción ha sido y sigue siendo Aristóteles, quien acuñó el término poética para designar la interpretación científica o conceptual de los materiales literarios. Pero los filósofos del arte, los estetas, no son científicos del arte y, por lo común, no quieren que los demás lo sean. El arte en general y la literatura en particular es el talón de Aquiles de los filósofos. Y lo es desde Platón, esto es, desde el origen mismo de la filosofía académica. La filosofía y la teoría de la música de Joshua de Solán suponen una alternativa muy diferente a toda esta tradición. La labor docente, interpretativa y compositiva de este músico español de creciente y explícita proyección internacional son claves fundamentales en el desarrollo futuro e inmediato de la interpretación del arte en general y de la música en particular. La filosofía y la teoría de la música de Joshua de Solán suponen una alternativa muy diferente a la música en particular.